Hola a todos, estamos en Tapalpa, Jalisco, vendiendo este terreno de 5.950 metros cuadrados. He aquí las humildes cabañas de los vecinos, que están bastante buenas. ¡Comenzamos! Bienvenido a FG Vienes Raíces, el canal donde podrás ver inmuebles con su documentación en regla, listos para venderse o rentarse, información de inversiones inmobiliarias con retornos muy superiores al mercado tradicional, consejos sobre créditos hipotecarios y mucho más sobre el mundo inmobiliario. Y todo esto sin necesidad de salir de tu hogar. Este terreno tiene todas las condiciones necesarias para hacer una cabaña de descanso, o varias cabañas, se podría hacer un proyecto de varias cabañas, según la idea que tengas, ya sea para rentarlas o para utilizarlas. Ya hay varios vecinos que se han aventado proyectos bastante bien logrados. Son 5.950 metros, ahorita les voy a mostrar un croquis de la forma del terreno. Aquí está el croquis del terreno, esta es la parte de atrás del terreno, tiene 118 metros de este lado, 106 de este lado y 75 metros de frente. Esto es lo que da la calle, lo cual te permite en determinado momento fraccionar y hay que sacar algunos terrenos para cabañas, de este lado también, o hacer una sola cabaña con un terreno bastante holgado. El terreno tiene su lienzo para marcar bien las limitantes, tiene luz, la luz pasa justo por el frente del terreno, está el transformador, ahorita se los muestro. El camino para llegar está empedrado, así que es bastante noble con los vehículos. Cualquier tipo de vehículo puede llegar, por más hecho para la ciudad, sin problema llega al terreno. Se le ha invertido bastante en esa cuestión. Antes de continuar vamos dando una visión un poco más extensa de cómo llegar al terreno utilizando la herramienta Google Maps. Hice una pequeña ruta desde Super la Frontera, que es donde está la gasolinera, la entrada de Tapalpa, aquí está la gasolinera, aquí está el Oxxo, y bueno obviamente también el Super. Y aquí es donde está exactamente el terreno, en esta parte de acá, acá está Juan Acatlán, aquí podemos ver, para los que conozcan la zona, aquí podemos ver el panteón, el lienzo charro, la capilla, entonces desde la capilla al terreno haces, o sea del panteón, la capilla y el lienzo charro, haces 12 minutos y desde el terreno hasta la frontera, haces 24 minutos, nada más para que puedan dimensionar un poco la distancia donde está el terreno. Y pues la ventaja de que ya hay varios vecinos que han terminado sus proyectos y que están bastante bien logrados para en determinado momento darle plusvalía a lo que vayas a hacer aquí. Ahí podemos ver el transformador, este es el tipo de camino, acá hay otra, bueno esta es la la entrada al terreno, ahí está la entrada al terreno y justo enfrente tenemos esta cabaña que se llama La Concordia, kilómetro 3.2, kilómetro 3.2, a ver, para que lo alcancen a ver, no se alcanza a apreciar mucho, pero está bastante padre la cabañita, ahí tenemos otra cabaña, tiene caballos muy bonitos, y pues bueno, si lo que buscan es relajación en un entorno seguro cerca de Guadalajara con los servicios necesarios, esta es la opción. Espero les haya sido de utilidad este recorrido que tuvimos, si así fue, por favor suscríbete al canal haciendo click en el lado derecho de la pantalla para que puedas seguir viendo propiedades como la que acabas de ver, y te dejo otro de nuestros videos en el lado izquierdo de la pantalla, por favor también dale click, y espero lo disfrutes. Muchas gracias.